Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos aquí con Betty García, mucha gente la conoce también como Elizabeth y también usted la conoce porque bueno pues ella es la principal organizadora del Día del Taco, pero esa es otra historia, ahorita nos atrevimos a solicitarle esta entrevista porque ella tiene su canal que se llama Aprender el Carbón y se nos va a Bélgica, oígalo bien, a Bélgica a un concurso internacional precisamente de carne de carne, bueno ella ahorita nos va a explicar más porque habemos caballeros que no le sabemos mucho a esto, pero ella sí a ese grado que se nos va a Bélgica Betty cómo estás? Hola muchas gracias, muy bien, muy bien, muy contenta A ver ya dije yo que te nos vas a Bélgica, eso es lo que está arrancando la sonrisa y cara de felicidad que tiene Así es, estoy muy contenta por esta oportunidad de representar a las mujeres de Latinoamérica en Bélgica Excelente, tenemos entendido que son cuatro mujeres de nacionalidad mexicana que van representando a Latinoamérica como lo estás diciendo y es el único equipo de mujeres en ese concurso internacional de parrilleros en Bélgica Así es, recibimos una invitación especial que son dos invitaciones que se hacen a nivel mundial, una la obtuvimos nosotros y estamos muy contentas de ser mujeres y de representar a todas las mujeres de Latinoamérica Excelente, Betty son cuatro mujeres mexicanas, ¿de qué lugares? Son tres de Saltillo, no perdón, dos de Saltillo y una de Ciudad Juárez y yo de aquí de Monclova De la capital del acero De aquí mero Excelente, mire y nos va a empezar a preparar, ¿qué nos vas a preparar ahorita? Bueno pues tenemos aquí unos rivais Unos rivais mire, a ver si Algo muy básico, verdad, vamos a hacerlo nada más aquí al carbón Es algo, pues algo muy tradicional aquí de las tardes de Monclova, verdad, de hacer una carnita asada Entonces eso es algo que hemos aprendido desde siempre, que lo acostumbramos en las familias Entonces bueno, pues ese es el motivo a veces de la reunión familiar, una carnita Entonces bueno, pues es algo que ya traemos en la sangre, entonces es lo que vamos a llevar a Bélgica Excelente, ahorita que menciona Betty de que bueno, es algo familiar Fue de esa manera en la que empezaste, me platicabas ahorita fuera de cámara ¿Soñaste alguna vez con que ese talento, que nada más lo explotabas, digámoslo de esa manera en familia Ahora se fuera a ver reflejado a nivel internacional el estar haciendo carne en la parrilla? La verdad no, o sea, no lo imaginé, no lo esperaba Pero es una pasión que siempre he tenido, o sea, siempre en mi familia me ha gustado estar en el asador Este, y pues ahora te digo, estudié gastronomía, me preparé a la par de mi profesión, verdad, de comunicación Este, es mi pasión también eso, entonces este, lo fui compaginando Y pues motivada por mis hijos, más que nada, que abrieron un canal de YouTube Este, lo abrimos y bueno, me gusta, todo esto me apasiona Y bueno, la mujer en la parrilla pues siempre ha estado, porque si recordamos a nuestras abuelas Pues cocinaban en la chimenea, entonces es parte de nuestro ADN, verdad Exacto, lo traen en la sangre tanto damas como caballeros Ahora, Betty, bueno, van a Bélgica, son cuatro damas las que van por allá, ¿cuántos días van a estar? Vamos a estar tres días Ajá, este, la competencia es el domingo, el sábado y domingo ¿De cuándo, de qué mes? Tres y cuatro de septiembre Ok, tres y cuatro de septiembre, así en breve, Betty, por favor, explícale a la gente Cómo llegó Betty, junto con las otras tres damas, a representar a las mujeres latinoamericanas En este concurso internacional de parrillero Sí, todo empezó en enero del 2021 Que se conformó un grupo de mujeres parrilleras Bueno, yo ya venía un tiempo atrás, meses atrás Con mi canal de YouTube Este, preparando, haciendo cosas siempre en el carbón Tortillas de harina en la parrilla Hasta lo nuestro, verdad Que el asado de puerco y todo eso Llevado a la parrilla Entonces, me invitaron para ser parte de un grupo de mujeres parrilleras Que al igual que yo, estaban también trabajando mucho en la parrilla Y fuimos nueve en ese grupo de Juan Zulaica Y luego de ahí nos invitaron Dijeron, ¿quién se apunta para ir a un concurso a Puebla? Y pues yo levanté mi mano Yo, para vivir la experiencia Aquí estoy Aquí estoy, para vivir la experiencia Para hacer, para ver qué traigo para Monclova Ok ¿Verdad? Porque yo, la verdad Tengo la camiseta bien puesta de mi ciudad Y siempre quiero cosas buenas para acá Entonces, yo dije, bueno, quiero ver qué aprendo Para traerlo, ¿verdad? ¿Y después? Igual, si gustas mover Sí, sí, sí Y luego, pues ya Nos apuntamos cuatro O sea, una chica de muskis Yo, una de Saltillo Y una chica de Ciudad Juárez Ok Y ya estando allá Ah, bueno, pues mi inquietud era Bueno, yo nunca he participado en un evento así de esa magnitud, ¿verdad? Bueno, tenemos un compromiso de llevar Hacer algo bien hecho Y al llevar algo que cause también, pues impacto ¿Qué fue lo que prepararon? Entonces, mi propuesta fue preparar un postre Se llama turcos Entonces, bueno, normalmente son de puerco Ok Y esta ocasión dije, no, pues tenemos que ir más allá Porque la cocina se trata de aventarte y probar, ¿verdad? Ok Entonces, nos aventuramos Lo hicimos de jabalí Ok Turco de jabaliento Turco de jabalí Entonces, es una empanada dulce con nuez Con piloncillo y pasitas Vamos a tenerse la boca Sí, quedó muy rica, la verdad Este, la primera que me dio el viso bueno fue mi mamá Entonces dije, no, pues ya Ya estoy de nuevo Ya pasó la prueba Entonces, pues ya nos fuimos Nos fuimos a Digo, ya lo presentamos el postre y todo Y entonces ganamos con el postre Ganamos Había exponentes muy difíciles, la verdad Pero eso no nos impidió ganar Y eso que nada más a nivel nacional Ahora el internacional Ya saben qué es lo que van a preparar O están proyectando Estamos preparándonos, verdad Estamos preparándonos Porque ahora el compromiso es mucho más grande, verdad Entonces, esperamos Y va a haber equipos 80 equipos de todo el mundo Entonces, este El reto es mucho más grande Entonces, tenemos Aparte de ello, Betty Mencionaba, Betty, fuera de cámara Que es el único Mire, ¿cuántos países dices que van a estar? 80 80 países Puros varones Nada más mujeres Es así México Representando a Latinoamérica Entonces Ahí está el detalle, amigos Que aparte de ser mujeres Van a poner el nombre de Latinoamérica Y de los lugares donde pertenece Cada una de las cuatro damas Que van Entre ellos, Monclova Monclova Sí, nosotros vamos ahí bien puestos Mi intención es dejar bien puestas Nuestras costumbres, verdad Yo dije Yo llevo mi kilo de harina ¿Verdad? Claro Harina Miller Para hacer mis tortillas de harina Ya, verdad Y darles pruebas de lo nuestro Excelente ¿Quién te acompaña, Abel? Toda mi familia Ah, se van todos O sea, aparte pues van a aprovechar Para que sea un viaje inolvidable Para Betty principalmente Pero al mismo tiempo Para tu señor esposo Para tus hijos Sí, para la familia completa Qué padre Betty Casi para finalizar Pues ya nos contó ella La experiencia De estar en un nacional En el estado de Puebla Viene el internacional Ante Bélgica ¿No te da miedo Con esta pregunta Termino Enfrentarte Bueno, si bien son cuatro mujeres A puros caballeros Donde la Donde cuando hablamos de parrillas Amigo O de que vamos a hacer La carne asada Casi siempre O normalmente viene a nuestra mente Un grupo de varones ¿No les da miedo a ustedes Como damas ante puro varón? No, yo creo que no Estamos rompiendo barreras Aunque te decía Que la comida En la parrilla Pues siempre También atrás Es de las abuelas Entonces Digo no La verdad Yo más que miedo Es las ganas De vivir esa experiencia Y de aprender Y aparte de ello Betty Lo que nos vas a traer A la ciudad de Monclova Si bien por eso mencioné Ella es la principal organizadora Del Día del Taco Entonces ya me imagino Las ediciones próximas O de los eventos Que vayas a tener Pues ya trayendo cosas Que viste por allá Dicen que nadie regresa Como se fue Entonces yo quiero vivir Esa experiencia Para enriquecerme Y traerlo aquí a mi ciudad Excelente Nos hablabas De tu canal en Youtube Ah si Se llama Aprender el Carbón Y suscríbanse Aprender al Carbón Aprender Que aprendamos todos Verdad Siempre hay cosas nuevas Para aprender Siempre Excelente Betty Algo que guste No, no Nada más Suscríbanse Y felicidades Un orgullo Aparte de contar Con tu amistad Pues de que vaya Que vaya Pues las mujeres A representar A sus ciudades En este caso Tuyo Monclova A Bélgica Yo, o sea Muy orgullosa De mi ciudad Realmente Y quiero llevar mucho De aquí para allá Y también me quiero traer Para acá Verdad De eso se trata Yo creo Los viajes De compartir Excelente Betty Muchas gracias Y aprender Y aprendamos Ahí está Ahí está Mire Aprender el carbón Ya cuando regrese De Bélgica La vamos a volver A contactar por ahí Para que nos hable De su experiencia Ahorita vamos a degustar Esta carnita Que es un qué Es un ribay Un ribay Y obviamente El show Por esta mujer Que anda por ahí En muchos lugares Poniendo el nombre De Monclova En alto Y que lo va a ver También allá Junto con otros Cuatro Otros tres nombres Aparte el de ella En el país De Bélgica Que le parece Los varones Que decimos O que dicen Que son O somos muy profesionales En la parrilla Cuando una mujer Nos enfrente Que vamos a hacer Ernesto Cifuentes Miguel Flores Hoy Coahuila